PoliBan Entertainment presenta Viernes 18 de Agosto Winnie Hall Porque en Brooklyn también se bailan guapangos Llegas tomando territorio y va con todo La parrandera Bomba la Platera Un poco de mar y de música alterada En troca de gallo y de esas lindas Bomba la Platera Con chores hay derrotas Por petición popular regresa Crimen Norteño Pude cuando más pedía Cuando ella quería Sentirse mujer Los Reyes del Requinto Fierreño Antra Decidí de este niño que yo nunca sería pobre Y los cuates de Guatemala Sonido con gaso latino y sonido King Hunter Toro Mecánico Quien avante más ganará 100 Habrá concursos y sorpresas Botellas 130 y cubetazos 30 antes de las 11.30 Pineros 200 boletos Preventa 25 Todos entran gratis antes de las 6.30 Tequila shot gratis antes de las 6.30 Llámanos para paquetes y celebrar tu cumpleaños Venta de boletos Lupita Travel, Luigi's Pizza y Zapatería México Información y reservaciones VIP 347-756-8980 Y 718-629-8985 Si lo presenta Oliván ¡Seguro que todos van!